Vamos a hablar con María Eugenia Rosselló porque ella es integrante de la Comisión Especial para la Conmemoración de los 100 Años del Palacio Legislativo. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Bueno, y diputado, ¿y cómo viene trabajando? ¿Cuándo es que va a haber una fecha específica en la que se va a conmemorar los 100 años? ¿O es parte de un proceso que se va a celebrar durante un tiempo, vamos a decir así? Bueno, la fecha específica es el 25 de agosto de 2025. El Palacio Legislativo finalizó su obra el 25 de agosto de 1925, 100 años después de la Declaratoria de la Independencia. Esta es una comisión la cual integro junto con los legisladores de todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, que está abocada justamente al estudio de alternativas, sobre todo para realizar refracciones e ilicias que el Parlamento, como va a cumplir 100 años, digo, imagínense la cantidad de cuestiones que hay para solucionar, ¿no? Producto del paso del tiempo. Y además también para encontrar alternativas para llevar adelante una gran celebración que sin lugar a dudas se dará dentro de dos años. Bien. Así que esta comisión está abocada justamente a eso, a trabajar en esas refracciones. Bueno, estamos planteando la idea de hacer un museo virtual desde la página web del Parlamento, un museo presencial donde allí conste la historia del Parlamento. En fin, y otras cuestiones que se llevarán adelante también con motivo de la celebración de los 100 años, que evidentemente, digo, va a ser una gran fiesta, ¿no? Como fue en su momento cuando se pudo abrir las puertas por primera vez. Si pasamos por fuera se ve bastante prolijo, digo, la fachada, pero ¿cuáles son esas refracciones importantes que hay que hacer? Bueno, se han hecho, ahí tienen ustedes las imágenes, se han hecho muchas refracciones y acá quiero destacar al enorme equipo que tiene el Parlamento, ¿no? Que hay detrás de todo esto y en nombre de todos ellos, al arquitecta Gisela Carlomagno, que es funcionaria del Parlamento, de la Comisión Administrativa, y que realmente está llevando, está comandando un equipo que está llevando adelante todas estas refracciones que ustedes verán, el estado del antes y el después, hay un notorio cambio en las imágenes que ustedes pueden visualizar y es un gran trabajo, ¿no? Con un cuidado patrimonial, me imagino. Con un cuidado patrimonial muy meticuloso, donde también detrás de esto hay equipos de arte, ¿no? Que también son funcionarios del Parlamento, que trabajan en ese preciso cuidado que tiene que tener cada pieza, que es única, y vale mucho, claro. Y de un tiempo, o sea, las tareas que se han realizado en estos últimos tiempos, quiero decir, ¿tuvo un mantenimiento adecuado en su momento el Palacio Legislativo o no? ¿Y cuál es la parte que está peor? Claro, seguro, sí, sí, sí. La parte que está peor siempre, como en toda casa, es la que no se ve. Entonces, si uno tiene que transitar por el Parlamento, que los invitos algún día pueden hacerlo con gusto, los acompaño. Sí, hay algunos pasillos. Ahí por cada salón, por cada rincón, de aquellos que no se ven, que realmente, digo, ahí denota que hubo una falta de mantenimiento importante en estos últimos años, y que fruto de eso es lo que ustedes están visualizando, ¿no? El antes y el después. Lo importante que debió de ser mantenerlo, sobre todo por una cuestión, no solamente del cuidado patrimonial, el valor que tiene esto para toda la sociedad, sino también por una cuestión económica. O sea, no es mucho más caro ahora hacer estas reacciones que si fuera mantenido en su momento. Y no solamente lo que tiene que ver con el mantenimiento de estructura o de edificio. Tengo conocimiento, sé que es así. Hay muchos depósitos, ¿verdad? Con cosas ahí metidas de hace muchos años, capaz que con un valor histórico incalculable. Y entre ellos, por ejemplo, la Pinacoteca que tiene, el Palacio Legislativo, que se ha ido reciclando porque se ponen cuadros y se sacan según los tiempos, a veces políticos, hay cuadros realmente excepcionales y de un valor patrimonial excepcional en depósitos que no están en condiciones. ¿En qué se están? Sí, todo eso se fue rescatando y se fue recondicionando, ¿verdad? Claramente se han encontrado obras en esa situación, en moquete, en fin. Porque hablo de lugares que pueden estar húmedos, que pueden estar... Exactamente. Y hacen el deterioro de la obra, ¿no? En situaciones que realmente es muy triste, pero digo, por suerte, a través de esta comisión y el trabajo que se está haciendo en conjunto con los funcionarios del Parlamento, se está llevando a cabo una gran reconstrucción de tal forma que para el próximo 25 de agosto del año 2025 puedan lucirse como merecen esas obras, ¿no? El Palacio Legislativo, entre otras cosas, luce obras pictóricas de mucho valor, de mucho valor, retratos de héroes nacionales como Oribe, Rivera, en fin, digo, hay muchas obras y muchas obras también literarias, ¿verdad? Claro. Recordemos que tenemos la más grande biblioteca... La biblioteca está tapada, o sea, no entra... La biblioteca está tapada de obras y también de muy rico material, muy valioso para la historia de este país. Darito. Quiero sacarte un poquitito de este tema. A ver. Te agarro como diputada, en realidad en 2020 vos presentaste un proyecto para la canasta higiénica menstrual, ahora el Frente Amplio presenta otro proyecto. ¿Hay una unión entre el Partido Colorado y el Frente Amplio y están de acuerdo en presentar este proyecto? Mirá, yo me enteré de la presentación de este proyecto de ley una semana antes, sí, una semana antes de que fuera presentado en el Senado, me llamó Amanda de la Aventura para comunicarme de esto. Yo en este proyecto de ley, si yo lo presenté en el año 2020, sigo trabajando en profundidad. En el día de ayer me reuní con el presidente de ACE. La idea no es que se apruebe en totalidad el proyecto que presenté, sino generar la oportunidad de que el Estado pueda entregar estos productos de gestión menstrual a estas personas, a estas personas menstruantes, que son niñas, adolescentes y mujeres de extrema vulnerabilidad, que están en indigencia y que no pueden adquirir estos productos todos los meses y que por lo tanto quedan excluidas de su vida social y educativa. Seguimos trabajando en profundidad. Hay una chance, todavía no está confirmada, de que puede incluirse en la rendición de cuentas. Estamos trabajando para que así sea. Así que digo, estamos con mucha esperanza de poder lograr ese objetivo, que para lo personal es muy importante. Primero, como mujer, por ponerme en el lugar de esas personas que no pueden higienizarse de forma adecuada todos los meses. Y segundo, como representante nacional, creo que tenemos que, el Estado tiene que estar presente en estas situaciones. Y está ahora también una demostración, ¿no?, entre oposición y oficialismo, también hay una unión. Sí, apunta en algo. Esa es la crítica, ¿no? Este proyecto de ley está en la Comisión Especial de Población y Desarrollo de Diputados, se presentó en 2020, como bien dijiste, y en la comisión, más allá de los legisladores que le integran, que yo no le integro a esa comisión, el Frente Amplio optó por presentar a uno igual en el Senado, o más o menos similar, y no trabajar en lo que ya estaba. No sé, esa fue la crítica que hice, me enteré una semana antes. Sé que el camino de ellos buscan, bueno, que se incluya, que en mi proyecto original no estaban incluidas, pero ahora, si vamos por ACE, sí están incluidas las mujeres que están privadas de libertad, o las mujeres que están en situación de indigencia, durmiendo en calle. Creo que si incluimos estos productos a través de ACE, ahí abarcamos a todo ese público, que es bien importante. Bien, María Eugenia, muchas gracias. A ustedes, un placer conversar con ustedes. Que tengan buen día.